Bien, a esta hora a nosotros nos corresponde avanzar con más informaciones. Nos trasladamos al Palacio Federal Legislativo. Así es, establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo, donde avanza la consulta pública que se realiza el día de hoy en el Salón Protocolar de estas instalaciones del Poder Legislativo venezolano, referente a la reforma que se ha planteado la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicias. Instancias diferentes de poderes públicos del país están participando en esta reunión, además de, por supuesto, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que están convocados a dar sus aportes a este proyecto de ley que está incorporada en la Agenda Legislativa 12.022. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, el diputado Pedro Carreño. En el día de hoy, la Asamblea Nacional, cumpliendo con lo que establece la Constitución y el reglamento interior de debates en lo atinente al proceso de formación de las leyes, aprobada en primera discusión el día 30 de diciembre del 2021, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, hemos convocado a la consulta pública nacional de manera tal de someter a consideración este proyecto y que las distintas instituciones, organismos y miembros de la sociedad venezolana hagan sus aportes a la misma. En el acto de hoy, hemos contado con la presencia de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensa Pública, jueces, presidentes de circuncriciones o circuitos judiciales penales de siete estados del país, representantes de escuelas de derechos y rectores de ocho universidades y miembros de la sociedad civil y poder popular. Dentro de la metodología, iniciamos presentando la propuesta de proyecto de reforma y luego de escuchar el ámbito principista que condensa el espíritu, propósito y razón de la reforma y donde todos coincidimos que hace falta una revolución profunda del sistema de justicia y debemos empezar por darle marco, fundamento y basamento jurídico y en ello estriba la reforma de esta ley, hemos pasado a cinco mesas de trabajo los cuales tendrán un relator, un director de debates y un vocero cuando se restablezca la plenaria a las dos de la tarde, el vocero presentará las propuestas no solo a viva voz sino también las consignará por escrito, nosotros las acopiamos las sistematizamos y el equipo o la subcomisión de legislación de la Comisión Permanente de Política Interior le da conformación estructural dentro de la ley evaluamos, revisamos el proyecto y hoy mismo a las siete de la noche se convocó a la plenaria de la comisión para revisar, evaluar, debatir y aprobar el informe que será remitido a Secretaría nosotros dentro de la comisión no estaba contenido en el informe creemos que se hace necesario, como esto es una consulta pública, presentar propuestas y hemos presentado la propuesta de darle concreción a lo contenido en el artículo 5 de nuestra constitución donde la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y de allí surge no solo el principio de democracia protagónica y participativa sino que impone a todos los ciudadanos que ejercen cargos públicos dos requisitos el primero, la rendición de cuentas y el segundo, a los electos a través del voto popular el referéndum revocatorio el referéndum revocatorio no es un arma de retaliación política un premio de consolación que alguien perdió y a la mitad del periodo va a activarlo el referéndum revocatorio es para que el dueño y único dipositario de la soberanía la ejerza para acabar con aquellos vicios cuartorrepublicanos que le decían al pueblo cuando un presidente resultaba ser ineficiente, corrupto, borracho entonces no, bueno, tú lo elegiste, tú te lo calas, tú lo elegiste pero tienes un misil constitucional de empoderamiento que se llama el referéndum revocatorio y observamos que la constitución establece la rendición de cuentas no sólo de todos los funcionarios el mismísimo jefe de gobierno, de estado y presidente de la república el pasado sábado estuvo rindiendo cuenta de la asamblea a través de su mensaje anual a la nación y los poderes públicos que no son electos por el voto popular como el poder ciudadano, el poder electoral y el poder judicial sólo rinden cuenta ante la asamblea los titulares del órgano, me explico por el poder judicial viene todos los años el presidente del Tribunal Supremo de Justicia pero y el resto de los magistrados cuando rinden cuenta electos por 12 años los miembros rectores del poder electoral viene el presidente del poder electoral a rendir cuenta y el resto de los rectores por lo tanto nosotros hemos presentado una propuesta consensuada de incluir un nuevo artículo donde se establezca la obligatoriedad de la rendición de cuenta anual y una vez aprobada o sancionada por la asamblea nacional y remitida al ejecutivo para su promulgación y publicación en caseta oficial nosotros presentar una propuesta de reforma parcial del reglamento interior de debate de manera tal de que ese acto de evaluación de la rendición de cuenta de los magistrados sea a través de la conformación estructural al inicio de año de una comisión especial que los reciba que les reciba el informe que haga la evaluación y en caso de salir reprobado active el mecanismo constitucional para su remoción como la asamblea nacional hace en vida distintas fuerzas y organizaciones políticas yo voy a dejar en el uso de la palabra al diputado José Gregorio Correa para que hable cuál es la visión de la bancada opositora en el marco de este proceso de consulta pública de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia una justicia que no le llega a tiempo al ciudadano no es justicia nosotros tenemos que desde el 30 de diciembre hemos comenzado un proceso de adecuación de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y todos los órganos auxiliares de justicia para adecuarlas a los nuevos tiempos Venezuela es otra para el momento en que se redactó la ley había unas condiciones unas características en Venezuela nosotros estamos de acuerdo en que todos los funcionarios que administran la justicia sean sometidos a su evaluación y a su control anual eso es parte de la reforma que tenemos que hacer nosotros entendemos que tenemos que darle mecanismo y seguridad al ciudadano para que al momento de buscar justicia la encuentre de manera oportuna adecuada gratuita e inmediata y que quien administra la justicia también tenga los mecanismos que le pueda dar para administrar la justicia nosotros desde la fracción parlamentaria desde la bancada de la Alianza Democrática estamos acompañando este trabajo y estamos incorporados en cada una de las mesas de trabajo porque en esa medida nosotros le podamos dar una respuesta oportuna adecuada y eficiente al ciudadano que todos los días sale a buscar justicia bien, escuchábamos declaraciones de los diputados que participan en esta consulta pública referente a la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia detallaba el diputado Pedro Carreño presidente de la Comisión Permanente de Política Interior que se ha creado una dinámica de trabajo que tiene que ver con la instalación de mesas de trabajo en donde participarán cada una de las personas que han sido convocadas a participar en esta consulta pública en la que están magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia también se encuentra el titular del Ministerio Público Fiscal Tare William Sack diputados, diputadas rectores y rectoras de escuelas de derechos de todo el país que vienen a dar sus aportes en esta consulta pública este debate amplio que ha instalado la Asamblea Nacional como parte de la reforma la creación de nuevos instrumentos jurídicos en donde se abre el abanico a las diferentes propuestas a las diferentes visiones que puedan generar mayor amplitud mayor condición en esta reforma que se ha planteado la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia nosotros nos mantendremos aquí atentos a cómo se desarrolla esta intensa jornada de trabajo que se ha planteado el día de hoy el Parlamento Venezolano donde por supuesto van a concretar cuáles son esas reformas que finalmente se va a plantear a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia por los momentos nosotros vamos a despedir el presente avance informativo y con esto retornamos con ustedes compañeros a los estudios adelante adelante